...que hoy hemos sabido, que según el sumario de La Púnica, hablamos otra vez del escándalo este de La Púnica, Borja Sarasola iba en las listas de Cristina Cifuentes a la Asamblea de Madrid y va y le imputan. Y el PP dice, vale, lo quito, pero le doy un carguito en el partido. Sigue ahí en el partido y siguen saliendo nombres propios relacionados con La Púnica. Vamos a ver, diputado, exdiputado, aforado, no aforado. Ahora vamos a explicar todo este va y ven, pero lo importante, metido en el círculo de La Púnica y vamos a ver por qué. Es Borja Sarasola y tiene detrás varios cargos, todos ellos dentro del Partido Popular. Y la clave lo publica hoy la cadena SER. El juez de La Púnica imputó a un diputado que iba en las listas de Cifuentes. Detalles, Borja Sarasola se presentó a las elecciones de la Comunidad de Madrid ocupando el puesto número 12 en las listas de Cristina Cifuentes. Un puesto al que renuncia en los primeros días del mes de julio. Antes había sido consejero de Medio Ambiente con el gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Y en la actualidad, atención, porque es presidente del Comité Electoral del PP de Madrid. Y ojo, porque lo es en sustitución de Salvador Victoria, que recordamos, está imputado en La Púnica. Pues bien, su citación como imputado llega el 26 de mayo para que acudiera días después a declarar. Pero poco después de esa citación, el mismo juez lo desconvocaba porque había sido nombrado diputado tras las elecciones municipales y autonómicas. Aunque recordamos que en la actualidad Sarasola ni es diputado ni es aforado. Su caso no pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y sí podría imputarle. Así que no es diputado, no es aforado. Y el Partido Popular, recordamos, le mantiene en el cargo dentro del partido. ¡Gracias!